El trabajo mental, psicológico, cómo revierte en esta situación, porque esto ya no es cuestión de entrenar, de ver temas tácticos, no. El técnico va a ser variante, de acuerdo, pero necesita estar muy fuerte de la cabeza para olvidarte de este partido. Se acabó ya. Ya perdimos, ya fue, tenemos cero puntos y ahora tenemos que revertir la situación y sacar adelante el partido contra México y el duelo final contra la selección de Polonia. Los borrachitos de poder tienen que haber recibido su baldazo de agua fría con hielo y ahorita tienen que estar, pero me imagino, un trabajo para la tranquilidad, para estabilizarse, trabajo mental, para estar mucho mejor para el próximo partido. ¿Y con quién les toca jugar a los argentinos? El sábado a las dos de la tarde frente México, que hoy empató cero a cero. ¡Exitosa deporte! Edición Campeones del Mundo. Bienvenido, Oscar Sin. Antes de la cuña no... Estoy de boleto. ¿Estás de boleto? De las tres de la mañana despierto. Viendo, ya, pero... Viendo todo. Antes de la cuña no puedes hablar, ¿ah? Por si acaso. No hay problema, es un trato. No hay problema, es un... Muy bien, si me invitan los chifles que tienes abajo... Bacán. Bueno... Yo me los comí ya. Sí, pues, en una bolsa grande, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrazo gigante para todos. Aquí estamos en el bloque Campeones del Mundo para contarles un hecho histórico, porque el Mundial tiene 64 partidos y uno no sabe cuál va a ir al baúl de los recuerdos, ¿no? Puede pasar cualquier cosa en un duelo que sobre el papel iba a ser sencillo para la Argentina. Porque hasta el momento habíamos tenido resultados bastante lógicos, ¿no? Ecuador era mejor que Catar, le ganó. Países Bajos, jugando mal, pero le ganó a su rival de turno, a la selección de Senegal. Inglaterra le metió seis a Irán. Por lo tanto, no habíamos tenido golpes. Y siempre en una Copa del Mundo, una de las selecciones grandes o candidatas tropieza. Siempre pasa. Es normal. No todas van a brillar. No hay espacio para los campeones del mundo en su... Completos, ¿no? Y a Argentina le pasó. Pero, ¿Argentina siempre empieza bien o algunas veces empieza así como que calentando todavía? Bueno, a ver, en el último Mundial arrancó ganando, en el antepenúltimo también. O sea, salvo en Corea-Japón 2002, ¿no? Donde se fue en primera ronda. Después están recordando el Mundial de Italia 90, por ejemplo, donde llega la final con Alemania. Pero más allá de esto, hay que destacar el buen trabajo y la puesta en escena que ha expresado hoy la selección de Arabia Saudita. Un equipo que fue competitivo de principio a fin. Pero todavía no estamos en eliminatorias, es decir, siguen, ¿no? Claro, son tres partidos. Ah, son tres partidos. Pero no hay margen de error ya. Ahora, el resultado que acaba de darse entre México y Polonia, empate 0 a 0, le conviene. Porque ninguno de los dos llega a tres puntos, por lo tanto el grupo está así. Puntero, Arabia Saudita con tres. Segundo, Polonia y México. Un puntito para cada uno. Y último, la Argentina. El sábado a las dos de la tarde se viene una final para el equipo de Scaloni. Frente a los aztecas, dos de la tarde, ganar o ganar. De lo contrario, se van a complicar. Bueno, acá estamos viendo acciones del partido, donde Arabia tuvo una propuesta muy arriesgada. Diez trampas de Uxay se dieron en todo el compromiso, jugando con la línea defensiva a 30 metros de portería. Todos juntitos, en máximo 35 metros. Es una, por ejemplo, acción donde Messi con un golpe de cabeza intenta. Pero ni siquiera el arquero fue super figura. No tuvo atajadas monumentales, atajadas que uno las guarde para el resumen de fin de año. No, por el contrario. Creo que Arabia hoy controló bien a Argentina desde el buen rendimiento físico, peleando las divididas a muerte, friccionando en su momento, mostrando madurez en el tramo final del partido. Y Argentina, en la parte complementaria, jugó mal. Peleados con la pelota, sin desequilibrar por los costados. No jugó bien Di María. ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es un equipo que no ha estado concentrado? ¿Un equipo que se ha divorciado entre ellos? ¿Qué es lo que ha pasado allí, en Argentina? A veces explicar una mala tarde, Karina, es complicado, ¿no? Porque los jugadores amanecen erráticos, pocos inspirados. Habían algunos lesionados, algunas dudas, por ejemplo, como la presencia de Paul. Otros pedían a McAllister. Sin embargo, al final, puso el equipo más lógico posible y se encontraron ante una buena selección. De pronto también, Argentina, en ese tránsito de la llegada a Qatar hasta el partido, pensó que este duelo estaba ya resuelto. Porque, desde todo punto de vista, Argentina tiene mejores recursos individuales. Venía de casi tres años invictos. No perdían un partido. Campeones de América, como te contaba ayer. Y Arabia hizo un partido que, la verdad, ha despertado la admiración de todos. Un manual de lo que se tiene que hacer ante una selección que es superior, pero con un plan y un guión de duelo, lo desarrollas y lo haces bien. Muy bien. Y Messi, como figura argentina, apareció, desaparecido, intermitente. Intermitente, Messi. No estuvo tan fino hoy día. En el primer tiempo me gustó, sobre todo los primeros 20 minutos, pero luego absorbido porque siempre tenía un jugador encima. No podía desequilibrar. Bien rodeado, muy bien marcado. Y tenían que resolver sus compañeros también, pero flojo partido de Rodrigo Depol. Mejoró el equipo cuando entró Fernández en el segundo tiempo. Sin embargo, el tiempo no le alcanzó más allá de que el árbitro dio como 8 de adicional. Ahora estamos jugando en este Mundial más de 100 minutos, así que hay que acostumbrarse. Ya esa frase de los partidos duran 90 no va más. Ahora son los partidos duran 100 minutos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Bueno, primero que ahora son cinco cambios, o sea, se toma un poco más de tiempo, se paraliza más el partido, pero es una política en general de todo el Mundial. Los tiempos adicionales son ahora de 5 minutos para arriba. Acá hay una acción más donde en posición adelantada, otra posición adelantada más, el servicio para Lautaro Martínez que define perfecto, pero estaba en posición ilícita y Arabia Saudita se ha llevado una victoria histórica. Ya, y cuéntame de Arabia Saudita, ¿qué es lo que han tenido? ¿Por qué han podido doblegar a Argentina? Es una selección cuya base, la gran mayoría juega en el Al-Hilal, el equipo de André Carrillo. Por lo tanto, hay mecanismos, automatismos, hay conocimiento, porque casi seis jugadores conviven todos los días y salen a la cancha los fines de semana. Ese es un valor adicional, que ya tienes un equipo con funcionamiento. Luego, después, tiene mucho que ver la propuesta del entrenador, porque uno dice, bueno, Arabia Saudita va a correr contra Argentina, se va a tirar atrás, va a esperar, cerrar los ojos y reventarla de punta. No hicieron nada de eso, por el contrario. Fue un equipo atrevido, con un plan de juego bien ejecutado, como te decía, entre el portero y la defensa habían 30 metros, eso sí, te equivocas, pestañeas y chao, porque rompen la trampa los atacantes y se acabó la historia, pero no cometieron errores en defensa. O sea, lo más cercano a la perfección en cuanto al sistema defensivo lo vimos hoy con Arabia Saudita. Impresionante, impecable y un estado físico admirable. Hasta en la última jugada corrían, se tiraban al piso, ganaban las divididas, volvieron locos a los argentinos, se encontraron ante un rival durísimo, complicado, que puso en aprietos a la escaloneta y al final fue una victoria que va a los archivos, a las páginas de sorpresa. Esta es la victoria más importante de la historia del fútbol de Arabia Saudita de todas maneras. Claro, porque eso precisamente te iba a preguntar si Arabia Saudita es un país futbolero o está en construcción para ser un país futbolero. Sí, Arabia es una selección que, si bien es cierto, tiene mayor tradición futbolera que Qatar definitivamente, incluso se han jugado algunos torneos de menores internacionales en ese país, pero todo parte creo yo también de la mejoría de su liga. Aquí hemos desmenuzado hasta el cansancio de qué se trata la Liga Árabe porque el primero en acudir fue Carrillo, luego lo siguió Cueva, ahora está Valera. Por lo tanto, el perfil de la Liga Árabe, uno dice, no, van ahí a pasearse y hacemos también un mea culpa a los periodistas porque muchas veces hablamos sin ver y la coyuntura nos obligó a meternos ahí en ese campeonato y es un torneo donde se contratan jugadores del medio para arriba, traen brasileños, argentinos, colombianos, algunos europeos también. Atrás, básicamente juegan con futbolistas locales, pero son muy intensos en el estado físico, en estar bien. No es casualidad que Cueva haya mejorado mucho en ese aspecto ahora cuando viene al Perú. Lo vemos fuerte, bien, no le sobra ni un gramo. O sea, es producto también de la exigencia allá. No es tan papayita como se cree. Y hoy vimos un equipo que jugó bastante bien. Estas son las celebraciones, para la gente que nos sigue por televisión, de los hinchas viendo el partido, celebrando el gol, se abrazan, hay pogueo, botan el piqueo, se cae la chicha, ¿no? Todo increíble. Se vuelven locos los árabes. Se sacaron la túnica, se tiran al piso, mira. No pueden creer. Esto es alucinante, ¿no? Lo hermoso del fútbol. Vas por la hazaña, ves lejos un empate, la victoria impensada. Sin embargo, al final del duelo, terminas tan satisfecho que las autoridades de Arabia han decretado feriado mañana. Sí, feriado. No hay chamba. Perfecto. A disfrutar todos. A disfrutar. Vamos a ver el horario. Mira, mira esas imágenes. La gente está, pero, en la calle, festejando, gritando. Están felices. ¿Qué hora es? A ver, en Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, de hecho, todos están borrachos, ¿no? Son las 9 con 26. 9 con 26. Te imaginas los bares, los locales, los restaurantes, la gente estar viviendo, los futboleros, un momento inolvidable. Mira, acá, por ejemplo, se juntaron en un estadio con pantalla gigante para ver el partido y ya te imaginas la locura, ¿no? La gente saltando encima de la mesa, todos están en las calles celebrando. Bueno, es lo bonito que tiene este deporte, ¿no? Sí, estoy viendo que hay algunas mujeres, pero sí, totalmente tapadas, pues, ¿no? Claro, aunque en Arabia hay un poquito más de libertad, no son tan retrógradas como los catarines. Pero míralos, míralos, ahí están totalmente tapadas con velo, con todo. Otra celebración de unos locos, mira, rompieron la puerta. Impresionante, tras el segundo gol, esta manchita, no pueden creer, rompieron el departamento, sacaron la puerta, cuidado con la tele, ¿ah? Y así han celebrado los árabes esta victoria histórica, qué golazo también. Bueno, ya lo vamos a analizar en Esitosa Deportes porque tenemos mucho para hablar de este compromiso y lo que se viene también, porque en un ratito más, exactamente en 30 minutos, sale a la cancha Francia, el campeón del mundo para jugar frente a Australia. Era nuestro partido. Era, sí. Sí, sí, sí. Australia, ¿no? Pero Australia le gana con facilidad, bueno, pero después de eso no podemos estar menospreciando a nadie. Claro, también es un remesón para todos, ¿no? Bueno, cuidado, nadie ganó antes de salir a la cancha, no piensen en octavo de final cuando todavía ni siquiera debutan, ni siquiera juegan el primer partido. Así que alguna vez España en el 2010 perdió su primer partido contra Suiza y luego terminó siendo campeón del mundo. Diario Marca titula Baño de Humildad porque llegaban como favorito y desde ahí fue un punto de quiebra. O sea, si queremos ver el lado positivo, este grupo que está acostumbrado a ganar, que lleva más de tres años invicto, campeones de América, en el Maracaná, rompiendo las malas rachas, está experimentando una situación que debe ser nueva. Cuando te acostumbras a ganar y todo va bien y de repente, ¡pim! te meten un tacle, te cuesta levantarte. Pero veremos ahora el trabajo mental, psicológico, cómo revierten en esta situación porque esto ya no es cuestión de entrenar, de ver temas tácticos, no. El técnico va a ser variante, ¿de acuerdo? Pero necesitas estar muy fuerte de la cabeza para olvidarte de este partido. Se acabó ya, ya perdimos, ya fue, tenemos cero puntos y ahora tenemos que revertir la situación y sacar adelante el partido contra México y el duelo final contra la selección de Polonia. Los borrachitos de poder tienen que haber recibido su baldazo de agua fría con hielo y ahorita tienen que estar, pero me imagino, un trabajo para la tranquilidad, para estabilizarse, trabajo mental, para estar mucho mejor para el próximo partido. ¿Y con quién les toca jugar a los argentinos? El sábado a las dos de la tarde frente México, que hoy empató cero a cero. Vamos a observar el resumen de este partido que terminó hace un rato. México empató sin goles ante Polonia y el señor Memo Ochoa, cinco mundiales y siempre presente en los momentos importantes, criticado, macheteado, lo discute, no, ¿para qué lo van a llevar? Bueno, hoy le atajó un penal a uno de los mejores delanteros del planeta de los últimos años. Memo Ochoa es el arquero. Sí, el arquero mexicano. Guillermo del Memo Ochoa, que además es el capitán, 37 años para el guardametas del América de México. Sí, señor. Acá está una de las jugadas a los 25 minutos, el cabezazo para inquietar la portería de Cessny, el portero polaco. Otra acción más, el servicio al vacío. Cuidado con la defensa que se confunde y al final terminan enviando la pelota al tiro de esquina. Buscaron siempre a Henry Martín, partido muy activo de Irving Lozano, que es uno de los mejores jugadores. Aquí aparece también Luis Chávez. Al final fue 0 a 0 el resultado que le conviene a Argentina. No se disparó nadie, salvo Arabia, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy día sí, cinco minutos nada más, así que ya... Cortina. Ya te va. No hay problema, ya te dejo con tus amigos del Bitute, los taxistas. No sé de qué más vas a hablar. ¿Qué ha pasado en la mañana? Porque estoy totalmente... ¿Desconectado? Pensando en el fútbol. En el fútbol, muy bien, muy bien. Yo te voy a pasar mi link para que comiences a mirar todo. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Ya se probó lo de la OEA o no? No, todavía no. ¿Y por qué no se reúne con la Contraloría? Es más divertido, tiene más documentos, ¿no? Debería. Claro. Muy bien. ¿Qué es con los demás? Con la Contraloría es la cosa. Muy bien. Entonces, pero ya se reunió con la Fiscalía, así que... Ah, muy bien. Mira cómo nos ponen la musiquita ya para que te dé... Sí, ya, chao, listo. Ya, chao. Muchas gracias. Listo. Chao. Chao.